Bueno, muchas gracias a todos, agradeciendo. Creo que lo más importante, obviamente, es que estemos todos acá. Ustedes, los comunicadores, también apoyándonos para poder llegar al otro lado, para seguir trabajando en lo que hacemos, previniendo los siniestros, atención psicológica a aquellos que sufren siniestro de tránsito, y la licenciación laboral de las personas que tenemos discapacidad. Por suerte, era un evento que teníamos pendiente, y bueno, este año logramos confirmar, y por suerte confiaron en nosotros, y bueno, acá estamos, organizándolo. La temporada con muchas actividades, como siempre, en el Cluedo de la Volta. Sí, sí, la verdad que la actividad, como bien sabes, arranca desde invierno, digamos, a media temporada, todo el año, desde el evento PGA Latinoamérica, hasta, bueno, sí, el verano, con importantes eventos, por ejemplo, como el de hoy. Ustedes, más allá de lo que yo ya mencioné en la conferencia de prensa, que para el Club del Lago es un honor, un privilegio, una gran responsabilidad, apoyar y colaborar con todo lo que sea necesario con la Fundación Alejandra Forlano, hacer una obra realmente impecable, que necesita mucho más esfuerzo y apoyo de lo que hoy tiene, dándole inclusión a la gente, a los discapacitados, apoyo psicológico a aquellos que han sufrido accidentes, en fin, una obra genial. Para el Club del Lago es un privilegio y un honor apoyar y colaborar este evento.